¿Qué tal chavales? Este es un video rápido para mostrarles cómo desbloquear el equipo Alcatel 3022E tan solo cargando software y comencemos con la primera diapositiva bueno esta es la interfaz del programa que vamos a utilizar Blade Download es un programa muy sencillo como pueden ver no tiene muchas opciones lo primero que vamos a hacer es cargar el software seleccionarlo para que cargue los archivos necesarios y lo que vamos a hacer es picar en el enclane el primer icono de arriba a la izquierda nos aparecerá el siguiente cuadro y nos posicionaremos en la dirección donde hemos pegado el software previamente descargado los links estarán en los comentarios donde estarán el programa, el software y los drivers si es que lo requiere el equipo bueno seleccionamos el archivo con terminación o extensión .ac después de seleccionar el archivo presionaremos el botón que está a un lado del stop bueno el play y después de eso aparecerá lo siguiente en la pantalla el programa esperara que se conecte el dispositivo y lo único que haremos es presionar la tecla de llamar o sea verde y conectaremos el cable USB otra vez presionaremos la tecla de llamar tecla verde y conectaremos el USB y listo si la computadora tiene instalado los drivers correctamente el equipo será reconocido y comenzará la carga de software esto es relativamente rápido no tarda más de dos minutos en la carga de software y listo una vez que haya terminado se mencionará esta letra se en verde y dirá que la prueba ha pasado y que ya tiene el nuevo software dispositivo que está desbloqueado ya lo puedes utilizar con cualquier chip de cualquier compañía y pues eso es todo hasta el momento bueno chavales espero haberlos podido ayudar y suscribanse al canal y arriba de estos pulgares ole